En 1628, el médico inglés William Harvey reveló la anatomía del corazón y el modo en que la sangre circula por todo el cuerpo. La validez de la teoría de la circulación radica en la evidencia de que la sangre sale del corazón a las arterias, pero no puede regresar debido a la existencia de unas válvulas. Se sabía que la sangre retornaba al corazón por las venas, aunque no se conocía la conexión entre los dos tipos de vasos sanguíneos. Sin embargo, William Harvey sospechaba de su existencia. Un experimento valioso realizado por Harvey fue ligar una arteria y observar cómo el extremo más cercano al corazón se llenaba de sangre. Luego ligó una vena y se llenó de sangre el extremo más alejado del corazón. El corazón palpita 72 veces por minuto, de modo que por hora arroja dentro del sistema una cantidad de sangre equivalente a casi el triple del peso corporal humano. ¿De dónde viene y a dónde va toda esa sangre? Era la pregunta a responder. Pero era obvio que el alimento es incapaz de suministrar tal cantidad de líquido sanguíneo. William Harvey demostró de esta manera que la sangre corre siempre por la misma ruta para volver al punto de partida y que continúa su interminable circulación hasta que la persona muere. Los estudios de Harvey pusieron punto y final a las ideas de Galeno. El descubrimiento de Harvey favoreció la concesión mecánica de los seres vivos. El corazón podía considerarse como una bomba. El pequeño libro de William Harvey marca el nacimiento de una nueva ciencia, la fisiología. Años después, el italiano Marcelo Malpighi dio la última y decisiva prueba que demostró que la sangre es impulsada de las arterias a las venas a través de un sistema microscópico de vasos capilares. ¡Gracias!